Hola a todos, vamos a ver los puntos positivos y negativos de estar en Japón, bueno, sobre todo en Tokio, vamos a empezar por los positivos, que dan ganas de estar aquí. Entonces lo primero que vamos a decir son la comida, que es súper típica del país, aquí en general, bueno, hay McDonald's, hay de todo lo que es muy gringo de muchos países, hay mucha pastelería francesa, pero la comida típica japonesa se encuentra mucho aquí, se nota que ellos solo les gusta comer de su propia comida, no mucho la comida extranjera, aunque claro, se encuentra, pero la mayoría de los restaurantes son bien japoneses. Entonces eso es bueno para tener comida un poco diferente a la de siempre. Los otros, bueno, lo que también es bueno es que comentan mucho con sus propias herramientas, no con tenedores, etc., pero con los palitos, no sé cómo se dice en español, creo que palitos, bueno, ustedes saben las dos cosas para agarrar el arroz y no un tenedor. Otro punto positivo, la gente que es muy agradable, en general, los japoneses son súper amables, siempre te dicen que pena, que sumimasen, como excúseme, o sea, son muy, muy, muy educados. El aligato se dice siempre, gracias, etc., son muy, muy educados y, por ejemplo, experiencia propia, cuando yo pregunto en la calle dónde es un cierto lugar, cuando les da pena de una vez, ay, sumimasen, etc., o sea, disculpe, disculpe, gomenasai. Bueno, son expresiones para decir disculpa y a veces está acompañado hasta el lugar dedicado, entonces me parece muy bueno esto. Entonces sí, la gente es súper agradable, nadie grita, que son muy calmados, muy amables, entonces podemos decir que es el punto número 2. El punto número 3 sería los paisajes, bueno, si estamos, si hay muchos turistas en Japón es por sus paisajes, que son muy hermosos, es una ciudad muy linda, entonces eso lo podríamos decir como punto número 3, que la ciudad es muy, por ejemplo, Tokio es muy tecnológica, aunque también hay muchas partes muy tradicionalistas del antiguo tiempo, entonces hay muchas cosas para visitar, muchos templos, el monte Fuji, o sea, hay muchísimas cosas bonitas, los paisajes, cuando es primavera es más bonito, lastima no estuve en primavera, pero podemos decir que sí, los paisajes son muy, muy agradables. Bueno, punto número 4 de puntos positivos es el transporte, que en general el transporte en Tokio es súper, súper veloz, entonces la ciudad es muy grande, entonces hay puntos que están a 20 kilómetros, pero generalmente el metro va a ser súper rápido, nunca se espera más de 5 minutos esperando el metro, es de verdad, o sea, nunca se espera el metro, está siempre ahí el vagón, y no está tan lleno, está muy amplio, muy veloz, y no tan lleno, no está tan lleno, no sé por qué, porque de pronto está muy desarrollado, pero yo pensaba que iba a estar muy lleno, bueno, no fui tanto a horas, a hora pico, solo una vez y no estaba tan lleno, como uno creería, entonces sí, me parece que está muy vacío al lado de otras ciudades, donde está siempre lleno, pero aquí en Tokio, no. ¿Qué más podemos decir de puntos positivos, el último? Los mangas, si uno está enamorado de súper futbolista, o cualquier manga, Naruto, bueno, Pokémon, podemos decir entre comillas manga, cualquier manga aquí se encuentra fácilmente, y hay muchas tiendas dedicadas solo a esto, entonces podemos decir, ¿qué es? El otro punto positivo son estas cosas, que no es solo para niños, hay adultos que se la pasan en esto, y a mí me gustan algunos mangas, que no son tan famosos, como City Hunter. Pero, entonces, en general, sí, a mí me encantan, me encanta eso, ver a la gente disfrazada a veces de manga, como se dice, cosplay, algo así, entonces sí, podemos decir que esto es un punto muy positivo, porque, obvio, Japón es el país de los mangas. Bueno, ahora, los puntos negativos, Japón es muy chévere, pero como cualquier país, hay puntos negativos. Entonces, primer punto negativo, es el inglés, aquí, pues, yo no soy el mejor del mundo en inglés, pero me parece que aquí, en general, hablan bastante mal inglés, muy mal inglés. Algunos lo hablan bien, obvio, en los puntos turísticos, pero la gente de la calle, te lo hablan inglés, la mayoría no van a entender inglés, y lo más chistoso es que te contestan en japonés, los que no entienden, en vez de hacer señas con las manos, te hablan en japonés, y yo digo, bueno, pues chévere, pero no entiendo. Y lo tan chistoso es que cuando uno dice una palabra mal, ellos tienen dificultades, digamos, si yo digo, Chinjuku, ellos, ¿qué? Chinjuku, ¿qué? Chinjuku es un barrio. Y te dicen, ¡ay, Chinjuku! O sea, ¿cuál es el acento de ellos? O sea, se puede entender a veces una palabra cuando uno pronuncia mal, pero ellos sí tienen dificultades, uno tiene que hablar muy bien, pronunciar muy bien esa palabra, si no, se pierden. Entonces, sí, ese es el punto negativo número uno. Punto negativo número dos, los precios. Pues, la verdad, Japón no es tan costosísima, menos que París, por ejemplo, menos que Francia en general, pero obvio, o sea, yo digo que los precios son excesivos, entre comillas, ya que si uno quiere visitar un país, pues, ¿cómo decir? Un país no tan potencia mundial como, por ejemplo, Tailandia, que es un bonito país, pues, en Tailandia se puede comer muy rico con poca plata, dormir en hoteles muy buenos con poca plata, mientras que aquí, pues, no es la ciudad más cara en el mundo, o el país más caro en el mundo, pero siempre hay que tener bastante dinero. Pero, digamos que el hotel aquí está un poco costoso, son muy pocos los hoteles a menos de 70 dólares, son muy pocos, los hay, pero no muchos. Y los restaurantes no son tan caros al lado de París, pero no se puede comer menos de 4 euros, más o menos vale como 6 euros, 7 euros un plato aquí. Entonces, no es muy caro, pero 7 euros tampoco es un gran plato, es un plato normal, un poco pequeño. Entonces, sí, los precios no son de los más baratos del mundo, aunque tampoco es lo más caro del mundo. Y punto negativo número 3 es cuando uno... Ay, sí, es que sí, cuando uno... ¿Cómo decir? Es... El idioma. Bueno, otra vez, es como el punto negativo número 1, es cuando, por ejemplo, tú vas a un restaurante y todo está escrito en japonés y como, bueno, yo hago el video sobre todo para los que hablan de la lengua latina como el español, bueno, yo hablo francés también, pero entonces, sí, si uno habla inglés, si uno habla italiano, etcétera, pues ustedes saben que aquí no se habla para nada idiomas así. Entonces, sí, en general, cuando vas a un restaurante que no tiene nada en inglés, entonces, pues, paila, uno está en la mierdí. O sea que sí, hay que, pues no hay que saber japonés tampoco, hay muchos lugares en inglés, pero sería como el punto negativo número 3 que a veces sí hay lugares que cuando no hay japonés, cuando no hablan inglés o cualquier cosa, perdido, perdido. Y el último punto negativo número 4, la gente demasiado amable que a veces la gente por ser demasiado amable te dice en una dirección equivocada, entonces les da pena, dicen no sé, te dicen ve, no sé, al final de la calle, a la izquierda, vas allá y te dicen no, para nada, es el otro lado, entonces, por ser demasiado amable la gente a veces te dice bobadas, o sea, no lo hacen de grosero, yo como, ay, qué pena, yo creo que es ahí, pero no voy a decir que creo, voy a decir que es ahí porque me da pena decir que nada, algo así. Entonces sí, esos eran los puntos positivos y los puntos negativos de Japón, pero obvio, la verdad, más puntos positivos que negativos, y les recomiendo a todos visitar esa hermosa isla. Bueno, los dejo, entonces si te ha gustado el video no olvides poner tu like, suscríbete al canal y, bueno, te digo sayonara, que es adiós en japonés, aunque aquí casi no lo usan. Bueno, hasta luego. ¡Gracias!